El presupuesto participativo para mí es muy importante para enchular nuestras colonias. Me gustaría a mí que todos los vecinos echen mano. Mi nombre es Sonia Rosas y soy de Copaco, de Lomas de San Lorenzo. Este es el espacio ganador del presupuesto participativo 2020. Bueno, aquí nace esta necesidad de este espacio porque aquí había una tabiquera. Entonces contaminaba y en muchos años luchó la comunidad. Gente más adulta que yo luchó porque se cambiara la tabiquera a otro espacio. Se compra la mitad la alcaldía, antes delegación, y la mitad gobierno. Entonces le pedimos que fuera un espacio público porque Lomas de San Lorenzo es una colonia muy grande. Y aparte que es muy grande, no tiene espacios de recreatividad. Aquí queremos hacer la casa del adulto mayor y la casa del arte. Es un conjunto para que todos los habitantes de todas las edades estén aquí y tengan mayor espacio a poder estar en un espacio cultural. El primer presupuesto participativo está de aquel lado, que fue el foro al aire libre. Nos unimos, comité Lomas 1 y Lomas 2 para que se hiciera el proyecto en una sola etapa. Después hicimos el de los juegos. Igual, comité Lomas 1 y Lomas 2 hicimos estos juegos. Bueno, se metió el proyecto para este y después decidimos la casa del adulto mayor y el arte. Este lleva dos etapas. La primera fue la pura estructura, que fue para lo que nos alcanzó. Y esperamos que hoy nos alcance para más. Y si se tiene que tener más presupuestos participativos para que se termine, lo vamos a hacer. Yo invito a toda mi comunidad a que haga uso del presupuesto participativo, ya que aquí se ve reflejado con nosotros en la casa del adulto mayor que queremos terminar, los juegos y el foro al aire libre. Gracias por ver el video.